Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 6 de octubre de 2019. Tema La irrealidad. Texto de Oro, Efesios. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Lectura alternada, Isaías. Levántate, resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí, que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las gentiles a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos en derredor, y mira. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tus términos. Sino que a tus muros llamarás salvación, y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará. Sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna. Porque te será Jehová por luz perpetua, y los días de tu luto se acabarán. Lección sermón, leeré de la Biblia, Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y se quedó dormido. Proverbios ¿Perezoso? ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la ley de tu madre. Te guiarán cuando anduvieres, cuando durmieres te guardarán. Hablarán contigo cuando despertares. Porque el mandamiento es antorcha. Isaías Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, sacúdete del polvo, levántate y siéntate. Y ahora, ¿qué tengo yo aquí? dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado sin un porqué. Y los que en él se enseñorean lo hacen auliar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Juan Pero esto decía Jesús de su muerte. Pero esto decía Jesús de su muerte. Mas vamos a él. Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que él estaba en el sepulcro. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que habían venido con ella, también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando sus ojos, dijo, Padre, gracias te doy, que me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, salió atada las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Hechos ¿Por qué se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos, abra sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz? Yo sé que crees. Primera los Corintios Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. No os engañéis, despertad a justicia y no peguéis. Y así está escrito, El primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente. El postrera, Adán, un espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Romanos Toda alma sometase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámosnos las armas de la luz. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras. Dios modela todas las cosas conforme a su semejanza. Dios nunca se adormece y su semejanza nunca sueña. El sueño es oscuridad, pero el mandato creativo de Dios fue sea la luz. En el sueño, la causa y el efecto son meras ilusiones. Parecen ser algo, pero no lo son. El olvido y los sueños, no las realidades, vienen al dormir. De igual modo, prosigue la creencia Dan de cual la vida mortal y material es el sueño. El despertamiento de este sueño mortal o ilusión nos llevará a la salud, la santidad y la inmortalidad. Este despertamiento es el eterno advenimiento del Cristo, el aparecimiento avanzado de la verdad que echa fuera el error y sana a los enfermos. Que el hombre es material y que la materia sufre son proposiciones que sólo pueden parecer reales y naturales en la ilusión. Cualquier sentido de que hay alma en la materia no es la realidad del ser. Si Jesús despertó a Lázaro del sueño la ilusión de la muerte, esto comprobó que el Cristo podía mejorar un sentido falso. ¿Quién se atreve a dudar de esta prueba consumada del poder y de la voluntad de la mente divina de mantener al hombre para siempre intacto en su estado perfecto y de gobernar toda acción del hombre? Jesús dijo de Lázaro Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús restableció a Lázaro mediante la comprensión de que Lázaro nunca había muerto, no mediante la admisión de que su cuerpo había muerto y luego vuelto a vivir. Si Jesús hubiera creído que Lázaro había vivido o muerto en su cuerpo, el Maestro hubiera estado en el mismo plano de creencia que aquellos que enterraron el cuerpo y no hubiera podido resucitarlo. Las creencias de sufrimiento, pecado y muerte son irreales. Cuando la ciencia divina sea universalmente comprendida, ellas no tendrán poder sobre el hombre porque el hombre es inmortal y vive por autoridad divina. Por tanto, la única realidad del pecado, la enfermedad o la muerte es el hecho terrible de que las irrealidades parecen reales a la creencia humana que yerra hasta que Dios las despoja de su disfraz. No son verídicas porque no son de Dios. Para el que sana mediante la ciencia cristiana, la enfermedad es un sueño del cual el paciente necesita ser despertado. La enfermedad no debiera parecerle real al sanador, puesto que es demostrable que la manera de sanar al paciente es hacer que la enfermedad sea irreal para él. para hacer esto el sanador tiene que comprender la irrealidad de la enfermedad en la ciencia. Mantén claramente en el pensamiento que el hombre es vástago de Dios no del hombre, que el hombre es espiritual no material, que el alma es el espíritu fuera de la materia, nunca en ella, nunca dando al cuerpo vida y sensación. Se rompe el sueño de enfermedad al comprender que la enfermedad es formada por la mente humana, no por la materia ni por la mente divina. Cierra los ojos y puede que sueñes que ves una flor que la tocas y hueles así aprendes que la flor es un producto de la así llamada mente una formación del pensamiento más bien que de la materia. Cierra los ojos nuevamente y puede que veas panoramas hombres y mujeres así aprendes que también estos son imágenes que la mente mortal mantiene y desarrolla y que simulan la mente la vida y la inteligencia. De los sueños también aprendes que ni la mente mortal ni la materia es la imagen y semejanza de Dios y que la mente inmortal no está en la materia. El cuerpo y la mente mortales son uno y ese uno es llamado hombre pero un mortal no es el hombre pues el hombre es inmortal. Puede que un mortal esté cansado o dolorido que goce o sufra de acuerdo con el sueño que tenga mientras duerme. Cuando ese sueño se desvanece el mortal se da cuenta de que no está experimentando ninguna de estas sensaciones del sueño. Para el observador el cuerpo yace indiferente apacible e insensible y la mente parece estar ausente. Ahora bien yo pregunto ¿hay más realidad en el sueño despierto de la existencia mortal que en el sueño dormido? No puede haberla ya que todo lo que parece ser un hombre mortal es un sueño mortal. quita la mente mortal y la materia no tiene más sentido como hombre que el que tiene como árbol mas el hombre espiritual y verdadero es inmortal. La ciencia revela que el hombre material jamás es el verdadero ser. El sueño o creencia continúa esté en nuestros ojos cerrados o abiertos. Cuando estamos despiertos soñamos con los dolores y placeres de la materia. ¿Quién dirá aunque no entienda la ciencia cristiana que este sueño más bien que el soñador no puede ser el hombre mortal? ¿Quién puede racionalmente decir lo contrario cuando el sueño deja al hombre mortal intacto en cuerpo y pensamiento aunque el así llamado soñador esté inconsciente? Las campanadas que debieran despertar el pensamiento adormecido de su sueño erróneo son parcialmente desoídas pero la final trompeta no ha sonado o esto no sería así. Maravillas, calamidades y pecados abundarán mucho más a medida que la verdad urja a los mortales con sus reivindicaciones resistidas. pero la terrible osadía del pecado destruye el pecado y presagia el triunfo de la verdad. El sueño de que la materia y el error son algo tiene que ceder a la razón y a la revelación. Esa revelación destruirá el sueño de la existencia restablecerá la realidad introducirá la ciencia y el hecho glorioso de la creación que tanto el hombre como la mujer proceden de Dios y son sus hijos eternos los cuales no pertenecen a ningún progenitor inferior. Cuando despertamos a la verdad del ser toda enfermedad dolor debilidad cansancio pesar pecado muerte serán desconocidos y el sueño mortal cesará para siempre. Los tres deberes diarios manual de la iglesia artículo octavo sección cuarta oración diaria será será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne artículo octavo sección primera una regla para móviles y actos ni la anima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente artículo octavo sección sexta alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado o condenado o condenado